Hola, espero que estén muy bien. No sé si se han dado cuenta, pero ya son casi cuatro semanas que no subo contenido, he estado perdida de este canal. Incluso en dos días se cumple un mes desde que subí mi último video, y es porque desde hace tres semanas estuve con síntomas del coronavirus. Y todos en mi casa estuvieron iguales, incluso mi bebé. Bien, ya vamos al número que sale en las noticias, y una doctora dijo que estaba un 99% segura de que teníamos el virus, entonces nos dijo que no saliéramos de casa y que no fuéramos al hospital. Acá en Nueva York los hospitales están colapsados, hay demasiadas personas contagiadas, les voy a dejar en pantalla la cifra al día de hoy de las personas contagiadas y de cuántas personas han fallecido. Entonces si no tienes síntomas muy graves, como que ya no puedes respirar, no te dejan, no te internan en el hospital o no te atienden. Entonces a las personas que tienen síntomas leves o que pueden manejar en casa, las devuelven a su casa o les dicen que no salgan de casa. No hay equipo suficiente para poder atender a tantas personas. Apenas hace tres días que me hice el test y hoy me llegaron los resultados, me lo hice con el fin de saber si aún tengo el virus y resulta que salió positivo. Les voy a dejar en pantalla los resultados de mi test. Los síntomas me comenzaron hace tres semanas, era un viernes y lo que sentí fue como un malestar general en el cuerpo. Como cuando te va a dar gripe, que sientes como una pesadez en la cabeza y como que te sientes muy cansado. Eran síntomas leves, ya cuando se hizo de noche, la madrugada, eran como la una y media, dos de la madrugada. Ya comencé a sentir un dolor de cuerpo muy fuerte como nunca antes lo había sentido. Incluso no me dejó dormir este dolor. Ya lo que amaneció el sábado, tenía una fiebre alta, también tenía una migraña demasiado fuerte, dolor de cuerpo muy fuerte. Cuando tomaba medicamentos, tomaba acetaminofén, se me iba el dolor de cuerpo pero las migrañas no se me iban. Y ya una vez que se pasaba el efecto de las medicinas, me regresaba el dolor fuerte, me regresaban todos los síntomas con más fuerza y la fiebre me volvía a subir. A pesar de que en esos momentos no me había hecho el test, yo estaba 100% segura de que tenía el virus. Uno conoce su cuerpo y uno sabe que algo está mal, que algo no es lo cotidiano, las gripes cotidianas que te dan o cuando te dan unas alergias. Recuerdo que la última vez que me dio fiebre fue hace 5 años atrás cuando me dio chikungunya. Incluso estos dolores que me dieron con este virus fueron unos dolores que nunca antes había sentido. En especial me pegó mucho en las piernas. Tuve en total dos días con mucha fiebre, con migrañas muy fuertes que no se me quitaban con medicamentos y con este dolor de cuerpo. Luego de eso se me quitó el olfato, no me sabía nada la comida. Luego me dio tos seca, me dio catarro y también se me dificultaba un poco respirar. No podía respirar profundo como normalmente lo hacía, sino que me costaba. Luego duré como una semana aproximadamente con una sensación muy extraña en mi nariz cuando respiraba. Algo similar a cuando uno está en una piscina y se te está metiendo agua en la nariz. Ustedes saben, esa sensación extraña o incómoda del agua introduciéndote en tu nariz. Y ya los últimos síntomas son que tengo náuseas de vez en cuando y todos los días tengo dolor de estómago. Los síntomas que tuvo mi bebé fue fiebre y flema, así como cuando a los bebés les da gripe. Yo llamé y el doctor me dijo que le dieran su medicamento para bajarle la fiebre. Le pregunté si podía darle ibuprofen ya que a ella le gusta más que la acetaminofén y me dijo que sí, que no había problema. Y que en un caso de emergencia en los bebés es que no mojen el pañal. Si ella no mojó el pañal debía llevar la emergencia porque esto ya es signo de deshidratación. Y cuando fui a hacerme el test, hace tres días a ella no quisieron hacerle el test. Ella solo duró un día con estos síntomas y ya el otro día estaba bien. Durante estos días en los que tuve estos síntomas, lo que hice fue tomar acetaminofén, tomé mucho té de jengibre con limón, mucha sopa de pollo. Me alimenté también con muchas hojas verdes como el quel, la espinaca, la lechuga. Ya que recuerden que estos alimentos ricos en magnesio y potasio nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmune. También recuerden tomar mucha agua. Si salen recuerden tomar las medidas necesarias al llegar a casa para desinfectarse completamente. Por ejemplo, como quitarse la ropa y esa ropa, desinfectarla, ponerla a un lado, bañarse, lavarse las manos inmediatamente. Si salen usar mascarilla, usar gel antibacterial luego de que toquen las superficies. Si van a utilizar gel antibacterial, recuerden que este debe tener un porcentaje de alcohol mayor al 60%. Hay muchas recetas ahora, rondando por allí, donde utilizan alcohol de 70% o incluso de 60%. Y recuerden que una vez que ustedes mezclen el alcohol con otro producto, como lo es el gel de aloe vera, ya no tiene ese porcentaje que nos indica en la etiqueta. Le baja el porcentaje y una vez al bajarse del 60% ya no es efectivo. Entonces, si van a hacer una receta de gel antibacterial, recuerden utilizar un alcohol preferiblemente mayor a un 90%. Si van a utilizar el alcohol del 70%, recuerden ajustar entonces la receta a ese tipo de alcohol en específico. En esa receta ustedes tendrían que utilizar mucho más alcohol para que al diluirlo no baje del 60%. Pero yo les recomendaría que preferiblemente utilicen ese alcohol del 70% directamente en sus manos o en la superficie que vayan a desinfectar. Por ejemplo, pueden colocarlo en una botella de spray como hice yo y lo utilizaba directamente así. Incluso tengo una botellita pequeña en spray en el bolso con alcohol que utilizo cuando salgo. Sí, es cierto que utilizar alcohol nos va a resecar las manos. Pero, bueno, en mi caso a mí el gel antibacterial también me reseca cuando lo utilizo mucho. Entonces, pienso que es lo mismo utilizar alcohol o gel antibacterial. Aunque recuerden que la recomendación que lo que debemos hacer es lavar nuestras manos, utilizar jabón. La manera en la que podemos cuidar nuestra piel, nuestras manos, es aplicarnos una crema ya sea corporal o para manos. Yo les voy a enseñar las que yo utilizo. Utilizo esta Nivea, esta tiene manteca de cacao y también tiene vitamina E, como pueden ver acá. Acá en los ingredientes también se ve que tiene aceite de coco, que como saben es muy hidratante. Otro producto que utilizo para hidratar mis manos es esta loción para manos, que tiene manteca de karité y tiene aceite de almendras. Hay muchas personas que tienen el virus y no presentan síntomas y como en mi caso que ya yo me siento muchísimo mejor, pero aún tengo el virus. Entonces deben cuidarse muy bien con cualquier persona que vean en la calle, estar protegidas, utilizar la máscara, el gel antibacterial o el alcohol. Si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden dejármelo abajo en la sección de comentarios y espero que tengan un muy bonito día y cuídense. Adiós.